Y este otro segundo platillo ligero, ¿de qué consta, Cristina? Bueno, este es otro apaño de esos rápidos y cariñosos. Puedes tener una lata de espárragos, son unos rollitos... Como tenemos ahora, pero... Son unos rollitos de jamón de york, rellenos de espárrago, lo puedes rellenar de espinaca o de cualquier cosa que se te ocurra. Así que tú coges una loncha de jamón finita y un espárrago. Oye, qué buena idea de espinacas también. Que a lo mejor te han sobrado de unas espinacas rehogadas por la noche con piñones incluso. Claro, los pones aquí, los vas enrollando. Dime una cosa, Cristina, en tu vida como abogada, ¿te has visto alguna vez condicionada por tu condición de mujer? Pues, hombre, yo creo que sí. Y además, te lo cuento como una anécdota porque para mí fue una toma de conciencia tremenda. Yo, que defendía a todo el mundo, fui una vez a la cárcel de Jaén y justo allí no me dejaron entrar. Entonces me peleé con el director, bueno, por un problema que había. Me peleé con el director y fui a hacer una denuncia y no me dejaron hacerla porque yo estaba entonces casada y me dijeron que no podía ser representante de mí misma, que podía ser representante de todo el mundo y que tenía que ir a mi marido a hacer la denuncia por mí. Aquello, la verdad, fue una cosa tremenda. Y yo creo que de las mujeres siempre ha habido algún condicionamiento. Hay anécdotas curiosas de las mujeres. Yo creo que son más anécdotas que realidades. Como una, no sé si tú la conoces, es un tribunal francés de una abogada. No, no lo conozco. Que le iba mal un asunto, que le iba mal un asunto. Y en un momento determinado dijo que debería suspender el juicio porque le había venido cierto asunto. Y todo el tribunal se quedó muy cortado y le dice, bueno, señorita, usted tendrá cierto asunto, pero el tribunal tiene ciertas reglas. Siempre cuentan cosas esas de las mujeres. Pero estuvo ahí muy agudo el juez, ¿eh? Sí, sí. Pero yo creo que en general las mujeres ahora ya no estamos tanto condicionadas como por la mentalidad social. No, pero eso que te pasó es determinante para en ese momento ya arremeter contra las leyes establecidas. Sobre todo porque sabía que tenía que tener una lucha distinta a lo normal, que era la lucha por recuperar el derecho a ser yo y a ser mi representante y todo eso. Bueno, estoy echando lo que tú me has pedido que hiciera. Una benzamel finita con queso, que le haces en un momentito. La pones así. Bueno, va a estar esto, por Dios. Le echas quesito por encima. Más quesito. Vete poniendo tú, mientras tanto yo pongo un poquitín más de mantequilla, ¿te parece? Sí, porque al gratinar ya sabes que se queda más doradito con la mantequilla. Lo pones así. Este plato de recurso también es buenísimo, ¿eh? Claro, porque además queda muy aparente y son cosas que puedes tener en casa normalmente. Pues mira, tal y como está. Y tal y como está. Con diez minutitos. Lo llevas tú y yo abro la tapa, ¿quieres? Muy bien. Diez minutitos así o así, hasta que esté gratinado, porque no necesita nada más. Eso es. Muy bien. Diez minutos a gratinar. Y ya está. Amén.